¿Tiene miedo a pasar papelones? ¿Alguna vez le sucedió algo a alguno grande? El ridículo es algo que si sos actriz, no solo no tenés que temer, sino que tenés que considerarlo sagrado. Animarte a hacer el ridículo es muy genial, porque pasás una cantidad de límites y derribás una cantidad de prejuicios enormes. Es como hacer un curso intensivo, derrotar el miedo al ridículo. Pero hay otras cosas que por ahí le dan más vergüenza.